Ah, vale. ¿Por qué has usado y matado, tío? Has sido lo único que vamos, tío. Hola, Six. ¿Qué? ¿Ahora no tienes mana? ¿Flyes, no? ¿Ahora flies, no? Ah, no, no. ¡Ahora no corras! ¡Hombre! No, coño. No me tienes más bombas, tío. ¿Que no tienes mana? No hay barra de mana. ¿No me puedes tirar habilidades? Hostia, veo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Eh, no. Acabé la plata. Vale. ¿Qué hago? Puseo y dos para dos. Oh, que lindo. Ok, eso me ha salido mejor de lo que pensaba.